Todos creados por el mismo Dios, perros como yo no existen dos, estoy rodeado de un chorre clones, ya no existen originales, son un cabipete, falsas identidades, man get out my face, I know all about it, ya, según cabipete, de todas las edades, boy I'm on a shame, and I'm proud of it, ya, visto igual, hablo igual, si no parecemos, vuelo bien, Kenneth Cole, es lo que tenemos, pero por nada cambio mi primogenitura, ser real, ser mi leal, Dios de las alturas, vivo para el king, each and every day, un amigo para mí, se dobla ante el rey, un amigo no te desvía de la promesa, padre que te ama siempre te endereza, una hija de Dios guarda su pureza, de todos estos buitres buscándose presa, yeah, todos creados por el mismo Dios, perros como yo no existen dos, estoy rodeado de un chorre clones, ya no existen originales, son un cabipete, falsas identidades, man get out my face, I know all about it, ya, según un cabipete, de todas las edades, boy I'm on a shame, and I'm proud of it, yeah, a nada yo le temo, ando con el real G, yo todo lo puedo, creo en mi G.O.D., quiere la J, se está allá con el fake, frontal con Villatee, no tiene puna, cae con Flay, quiere la más dura, que todo se le vea, prefiero la productiva, da males a la fea, quiero lo que quiere, de lo que él tiene, yo quiero mi identidad y solo él la sostiene, oh, todos creados por el mismo Dios, perros como yo no existen dos, estoy rodeado de un chorre clones, ya no existen originales, son un cabipete, falsas identidades, man get out my face, I know all about it, ya, según un cabipete, de todas las edades, boy I'm on a shame, and I'm proud of it, yeah, I'm unique, I got my own DNA, y'all be cheap like McDonald's, I'm expensive like Chick-fil-A, I ain't worried about them, I know what my God said, I don't need a rock and peel, I just hustle right, yeah, you locked up and the homies tell me where they at, he told you it was love, now you tell me where they at, mama said, doctor first don't act like you forgot, but you be trying to be just like them, how about that, more money, less knowledge, just garbage, more person, less shit, that's college, more wisdom, more kingdom, that's Gucci, more double ass good like sushi, yeah, I think, 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 yeah, good there, good there, good there, good there, good there it's something about all the it's your records, inc, raca, raca, racusión, aah with it, saying, uuuh, capi, bass, farsas identidades, man, it out my face, I know all the about it, something, unobody bass ,de toda la cena de, boy I'm on a shame, and I'm proud Mi música no es igual Pero es común que nos quieran comparar No tengo que hablar de sexo ni de disparar Yo no soy igual Lo mío es diferente No hablo lo mismo que esta gente No es lo mismo otra vez Tranquilo es lo que crees Ellos no tienen otro tema que hable Que hablar de lo que tienen Y en la forma en que viven Hay un Dios que nos juzgará No se olvide No tengo que hablar de pistolas Tampoco yo necesito de ver alcohol ni drogas No necesito mujeres Yo tengo para mí una sola Vive como Dios manda Y no como todos siguen las bodas No tengo que hablar de pistolas Tampoco yo necesito de ver alcohol ni drogas No necesito mujeres Yo tengo para mí una sola Vive como Dios manda Y no como todos siguen las bodas Yeah No tengo un AK-47 Ni tampoco un fullete No tengo un juguete de Sotepeine 30 A la edad de 17 Podría decir en mis canciones Hablar de que tengo mansiones De que disparo Pero yo en mi vida gama nunca ha sido malo Es fácil meterse a una cabina Grabar una letra asesina Decir que tú matas gente Pero es mentira Suben un video a YouTube Cuatro semanas y millones de views Todos los gocen insta en Facebook Pero están infectando a la juventud Parecen enfermos metales Hablando solo de metales De que te pongo en cuatro Yo te maltrato A tu noviecito lo mato No tienen otra cosa que decir No tendrán otro tema pa' vivir Manila hacen daño Con lo que ganan Abran los ojos No tengo que hablar de pistolas Tampoco yo necesito Beber alcohol ni drogas No necesito mujeres Yo tengo para mí una sola Vive como Dios manda Y no como todos siguen las bodas Yeah No tengo que hablar de pistolas Tampoco yo necesito Beber alcohol ni drogas No necesito mujeres Yo tengo para mí una sola Vive como Dios manda Y no como todos siguen las modas Yo no soy igual Entonces tú eres el más bacano Que entré en toa y metes mano Tú eres el King Kong de la selva Porque tienes una cuarenta en la mano Más duro que eso hace Negan Porque andas con tolo y con vete ¿Qué pasa cuando te dan dojo en el pecho Y te quedas en la espalda un boquete? Dime de qué vale Tienes pilas de dinero y metales Si mueres en que esto nada vale Y eso tú lo sabes Escucha el mensaje Y esto es lo que traje Y al final todos se olvidan de ti Y tu carrera llegó a sufrir Y no hay solución Ni extensión Porque negate a Cristo salvación Manny recapacita Que a Dios tú necesitas Si pierdes el mundo Y ganas a Cristo Problemas tú te evitas Panas escucha el consejo Te lo digo con calma De qué valen Todas las mujeres y fama Si al final pierdes tu alma Deja hablar de que eres matón Porque si lo fueras No en la calle donde estuvieras Sino en una prisión Dicen que hierba mala Pero cada día muere uno más Prefiero restar la familia Salvar una vida con la música ¿Cómo ser diferentes? Si todos estamos con indiferencias ¿Cómo decirle a las niñas Que ese valor es Si maltratamos a las mujeres Y viceversa? No vives en paz Porque dices Que con la violencia Es que se descansa Dices que la vida es una sola Por eso te dan las noches De la cosa Pero no importa cuánto dinero Tú acumules Cuando te entierren Nada de eso te llevará Aquí seguirán festejando Y tú en un ataúd te pudres Entonces de qué vale la vida Jugársela Y perder la oportunidad De entregar tu alma a Cristo Y recuperar tus esperanzas Porque cuando mueras Si me No es a gozar A dónde vas Así que Piénsalo antes de que sea tarde Porque tal vez mañana Ya no verás No No tengo que hablar de pistolas Tampoco yo necesito Beber a con ni drogas No necesito mujeres Yo tengo para mí una sola Vive como Dios mata Y no como todos Siguen las bodas No tengo que hablar de pistolas Tampoco yo necesito Beber a con ni drogas No necesito mujeres Yo tengo para mí una sola Vive como Dios mata Y no como todos Siguen las modas Yo no soy igual Yo no soy igual Yo siento un gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma Y mi ser Traté de llevar el mensaje como la vieja me lo dio Pero nadie entendió Parece que expiró Mi generación evolucionó Mi generación evolucionó y otro lenguaje creó Saben qué hice yo Saben qué hice yo Cambié mi lenguaje Tengo otro idioma pero sigo con el mismo mensaje Cambié mi lenguaje La plata sigue siendo igual y también la llave Cambié mi lenguaje Tú le dices yo bye Yo le digo ya wey Cambié mi lenguaje Puede ser que tu religión con mi relación no encaje Cambié mi lenguaje Tengo otro idioma pero sigo con el mismo mensaje Cambié mi lenguaje La plata sigue siendo igual y también la llave Cambié mi lenguaje Tú le dices yo bye Yo le digo ya wey Cambié mi lenguaje Puede ser que tu religión con mi relación no encaje Dale vamos directo al grano Tú que supuestamente eres mi hermano Porque cuando trato de alcanzar al mundo Me tiras tu rabia y tratas de cortar mi mano Será porque sueno diferente Tal vez la vestimenta o los lentes Yo no pienso en la verdad Después que me retires con ochenta y a tú no hagas de dientes Yo no seré otro que a la intabanca La religión limita y estanca Por eso me dijo Dalijo arranca Y no te me friees como alanca Dios no necesita tu estrategia Seguro que no pero yo si Todos danzan como David Pero dime quien pelea como David En el altar queremos ser los luces Con el diablo se va todo el que la juce Pero cuando se llena la iglesia del hermano Busca la escritura y sabe que te contradice No todos los viejos nos bendice Ni tampoco los nuevos nos maldice No es como ellos lo utilizan Sino como nosotros impactamos cuando se utilice Yo solo digo what I live bro Y tú dices que yo soy un weirdo Oh yeah, it's okay, it's alright though At least I'm out here, where you at though? Oh yeah, it was Cambié mi legolt Tengo otro idioma pero sigo con el mismo mensaje Cambié mi legolt Las patas sigues siendo igual y también las llaves Cambié mi legolt Tú le dices yo bye, yo le digo ya wey Cambié mi legolt Puedes ser que tu religión con mi relación no está Cambié mi legolt Tengo otro idioma pero sigo con el mismo mensaje Cambié mi legolt Las patas sigues siendo igual y también las llaves Cambia mi lenguaje, tú le dices yo bye, yo le digo ya wey Cambia mi lenguaje, puede ser que tu religión con mi relación no encaje Cambiamos el lenguaje pero no el mensaje, viste yo cambié el palabreo Yo creo que lo que rapeo es lo que se hablaba antes en hebreo Tal vez arameo no sé, pero sé que cambiamos la forma Yo sé, tú no ves lo que en la calle se ve Cambiamos el agua en vino para todo el que tenga sed Mira sé que es la forma que en este ritmo me desplazo Puede hacer que religiosos caigan en colapso Como domino, dime si yo no, que la forma que predico ha sido un éxito Solo a Jesucristo le doy mérito, aunque la sociedad me dé un demérito A la religión me siento alérgico, Cristo me cubrió con su ejército No importa más las armas que el apoyo de la iglesia Siempre tiro fuego aquí, nunca tiramos fresa Que yo soy no guillado, calma la lengua esa No es mi culpa dominar esta destreza La isla que predico es la misma pero moderna No quiero que mis panas cojan una ruta alterna ¿Cómo te lo explico para que no te me ofenda? Yo alumbro con flashlight, tu alumbra con tu linterna Traté de llevar el mensaje como la vieja me lo dio Pero nadie entendió Parece que expiró Mi generación evolucionó y otro lenguaje creó Saben que hice yo Saben que hice yo Cambié mi lenguaje Tengo otro idioma pero sigo con el mismo mensaje Cambié mi lenguaje La plata sigue siendo igual y también la llave Cambié mi lenguaje Puede ser que tu religión con mi relación no encaje Cambié mi lenguaje Tengo otro idioma pero sigo con el mismo mensaje Cambié mi lenguaje La puerta sigue siendo igual y también la llave Cambié mi lenguaje Tu le dices yo Yo le digo ya wey Cambié mi lenguaje Cambié mi lenguaje Puede ser que tu religión con mi relación no encaje Hey Yeah Addy Gabriel Rodríguez EMC Gabriel Rodríguez EMC Homeboy Addy Music What up boys Hermes Digital Calabreo JMS el novato EMC homie Va a durar toda la vida Y nada se compara Al amor que tu me das Al amor que tu me das Desde que llegaste A mi vida le das paz Y nada se compara Al amor que tu me das Desde que llegaste A mi vida le das paz Tú eres mi universo Nada soy sin ti No sé en que forma lo expreso Que no estoy preso Desde que llegaste a mi Jesús Tú eres mi alegría Yo todo cambiaría Por tenerte al frente de Mesías Es que tú eres yo que me quitó Todo el sentimiento malo que me se encontraba En mi pusiste tu mirada Y en mi corazón se formó una llamarada Antes que el llamado encontrara Andaba caminando sin rumbo Pero respondí tu llamada Y ahora para el mundo Ya no soy vagabundo Y nada se compara Al amor que tu me das Desde que llegaste A mi vida le das paz Solo tú me das la paz No encuentro como pagarte Para ti soy clase aparte Tengo mucho que contar Siento que llegaste a mi vida Y he encontrado la salida Para todos mis problemas Y es que gracias a tu sacrificio Hoy me levantó el piso Y me libré toda condena A veces yo quisiera tirar la toalla Pero es que tu amor a mi nunca me falla Sentir que no puedo Que no doy la taca Y tus bendiciones Todo el tiempo me callan Gracias a su amor Hoy me mantengo vivo Me dicen no temas Que yo estoy contigo Toda esa tristeza Queda en el olvido Él me ha dado Todo lo que le he pedido No se compara Nada se compara Al amor que tu me das Al amor que tu me das Desde que llegaste Desde que llegaste A mi vida le das paz Y es que nada Nada se comparara Al amor que tu a mi me das Me llena de gozo y de paz No se compara Y nada me hace sentir igual Un amor incondicional Y nunca lo pienso cambiar Y es que yo Me quedaré contigo hasta el final En este mundo como tu no hay igual Y nadie que te pueda comparar Y nada se compara Al amor que tu me das Al amor que tu me das Desde que llegaste Desde que llegaste A mi vida le das paz Y nada se compara Al amor que tu me das Desde que llegaste Al amor que tu me das Nada se compara Nada se compara Transformadoras Transformando vida Nada se compara Dime si mañana nos volvemos a ver Para enamorarte Para enamorarte dime que hay que hacer Tú tienes algo especial y sé Como tú no hay quien Contigo me siento bien Dime si mañana nos volvemos a ver Para enamorarte dime que hay que hacer Tú tienes algo especial y sé Como tú no hay quien Contigo me siento bien Tú sabes lo que a mi me gusta baby Tú sabes que yo soy loco por verte Tú sabes que me conociste de amigo Pero es que yo muero por estar contigo Ella tiene toda la razón Por eso te será mejor Si juntas conmigo y yo contigo Lo hago de corazón Tú sabes como es Y no voy a verte Tú sabes que te gustan los chocolates De las flores y a mi también Dime que si no me digas que no Tú sabes que yo quiero tener tu amor Si te tengo que esperar Mucho mejor No quiero que lo nuestro se apague Como te paso tu alma Lo mejor es esperar en Dios Dime si mañana nos volvemos a ver Para enamorarte dime que hay que hacer Tú tienes algo especial y sé Como tú no hay quien Contigo me siento bien Dime si mañana nos volvemos a ver Para enamorarte dime que hay que hacer Tú tienes algo especial y sé Como tú no hay quien Contigo me siento bien Me sigue desde los tiempos del MySpace Ella me conoce de los 16 No vengas a hablarle de mí Que ya sabes de mí lo que tú no sabías Ok Tiene un CD pirateado Y en la etiqueta mi nombre grabado Cuánto tiempo ha pasado Y todavía ya sigue a mi lado Es mi fanática número uno Me dice que como yo no hay ninguno Se sabe toda mi canción y te gusto Porque sabe que no vemos ningún humor Tiene algo especial que la hace diferente a las demás Le sirve el mismo Dios que yo le sirvo Y eso la hace espectacular Pero quiero saber si conmigo te vas Ya pasamos de una amistad Nunca pensé que me iba a enamorar Y aquí me tienes hablando de amar Eres el regalo que más anhelo Pensando en ti me desvelo Te tengo que confesar que me tienes Escuchando a desde el cielo Dime si mañana nos volvemos a ver Para enamorarte dime que hay que hacer Tienes algo especial y sé Como tú no hay quien Contigo me siento bien Dime si mañana nos volvemos a ver Para enamorarte dime que hay que hacer Tienes algo especial y sé Como tú no hay quien Contigo me siento bien Dime si mañana nos volvemos a ver Que todos sepan que tú eres mi, my love Que todos sepan lo que siento por ti, Dios Que nadie cae en lo que siente el corazón Que todos sepan que tú eres mi, my love Ya no tendré temor de decir lo que yo vivo Te siento aquí conmigo, cada vez que yo respiro Es que tú eres mi motivo, tú eres ese motivo Solo es por ti que yo vivo, es que sin ti me sentía fugitivo Hoy me tomaste en tus manos, ya no tengo el amor De decir que tú eres mi, my love Es que por ti yo te doy hasta mi corazón A partir de hoy te doy tu adoración Hoy te canto esta canción, que tú eres mi pasión Estaba perdido sin ti, hoy tú regresas a mí Y yo jamás me iré yo de ti Y jamás me iré yo de ti Dime cómo es que puedo entender tus propósitos en mi vida Es difícil entender lo que haces Tú solo llegas y actúas Lo mejor de todo es que tú no improvisas Que todos sepan que tú eres mi, my love Que todos sepan lo que siento por ti, Dios Que nadie cae en lo que siente el corazón Que todos sepan que tú eres mi, my love Me, my love Me, my love Que todos sepan que tú eres mi, my love Me, my love Me, my love Que todos sepan que tú eres mi, my love Yeah, 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 yeah A tu versión Transformadores Dímelo, vieja ángel Espacial Music Yeah